El crudo invierno ha entrado con fuerza al Magdalena Medio. Las constantes lluvias ocasionaron inundaciones en diversos sectores de Barranca Bermeja y los municipios aledaños. Tenemos una problemática hace 27 años de esta problemática del alcantarillado, que nunca dan basto con el agua que cae de la cancha y que caen de los otros barrios cercanos. Siempre hemos tenido este problema de que llueve, no podemos dormir tranquilos, estamos aquí a la espera que se nos va a meter el agua, se nos va a dañar las cosas. En la ciudad, uno de los sectores más afectados fue el nororiente. Los habitantes del barrio La Bendición de Dios resultaron damnificados. El sector de Pozo 7 sufrió serias afectaciones. El caño se desbordó y para evitar mayores consecuencias, las autoridades decidieron cerrar el paso momentáneamente mientras el nivel del agua bajaba y así no colocar en riesgo la vida de los transeúntes. Es la situación de que tenemos conocimiento de que como siempre, cuando llueve, pues llegan las inundaciones en algunas partes de La Bendición de Dios y parte del sector Pozo 7. Pero acabo de recibir una buena información de que, por cuenta de la administración, me acaba de llegar un funcionario de que en el trasero de la semana vamos a cerrar el puente y le vamos a dar vía libre al puente para hacer un mantenimiento y que haya la evacuación de agua mejor en el sector de Pozo 7. Otros barrios como las granjas Brisas del Oriente y los que están ubicados en mediaciones al río Magdalena a la altura del Caño Cardales, como las playas Arenal El Dorado, también sufrieron los estragos de las fuertes lluvias.